Vamos a ir al libro de Juan, Gloria a Cristo Jesús 3.16 Muy conocidos por todos, amados hermanos Déjenme buscar los lentes, Gloria a Cristo Jesús Alabado sea su nombre, que no se apague el gozo Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad hermanitos? Lo tenemos todos, amados hermanos Por ahí escucho, Juan 3.16 Juan 3.16 Bendito sea la gloria de Dios, aleluya, lo tenemos todos, hermanos Puedes decir conmigo, amén Lo tenemos todos, ahora sí Vamos a leer su bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Decimos amén A la bendita palabra, dice así en la letra Porque de tal manera, amó Dios al mundo Y ha dado a su Hijo un higiénico Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Todos juntos, hermanos, todos juntos Porque de tal manera, amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un higiénico Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor amado Bendito de este lugar, Señor amado Para que seas tú, Señor amado Hablando de mi vida, Señor amado Que seas tú, Señor amado Hablando de tu pueblo A través de mis labios, Señor de la gloria Permite, Señor amado Que tu bendita y santa Espíritu, Señor amado En esta hora que va a ser predicada Tu bendita y santa palabra, mi Dios Que caiga sobre este lugar, Señor amado Que derrame sobre abuste la bendición Sobre este maravilloso lugar, Padre de la gloria Te bendigo grandemente, mi Dios Porque tú me has dado la vida Porque tú, Señor amado Has permitido que mis ojos se abrieran A esta hermosa mañana, tarde, Señor amado Para llevar a cabo tu bendita palabra, mi Dios En tu bendita y santo nombre Te damos gracias, Señor amado Te pido, Señor amado Que pases un cartón de ese Dios Por mis labios, Señor Para que de esta boca, Señor amado No salga palabra inmunda Sino que salga palabra de la edificación A tu pueblo, Señor En el nombre de Dios amado Jesús, Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Y amén Y amén Amado hermano Pueden ponerse en sus respectivos lugares Amado hermano Aleluya Bien vive, hermano No se preocupe, hermano Esta predicación va a ser corte, hermano Porque yo sé que las predicaciones, hermano Cuando vienen específicas a la vida del ser humano Amado, no es basta No importa, amado hermano De que sean 30, que sean 40 O que sea una hora, hermano Pero lo importante es que usted salga a bendecir Esta hermosa tarde, ¿verdad, hermanito? Aleluya Y es que, hermano En la vida del ser humano, amado hermano Estamos pensando en veces, amado hermano De que pasó Que el hermano ya se está dotando tiempo ¿Verdad, hermano? Ya estoy cansado Ya tengo hambre ¿Por qué salimos tan tarde? ¿Verdad, hermanitos? Yo no sé qué pasa, hermano No sé si ha venido con deseos, amado hermano De escuchar palabras o trae hambre de otra cosa Pero déjenme decir, hermano Que si viene a este lugar, amado hermano Primero usted y yo tenemos que alimentarnos De la bendita palabra, hermano Aleluya Porque si no, amado hermano Estamos muertos, hermano Y es que, amado hermano Fíjense que Llegaba a un momento Yo experimentando, amado hermano En mi vida espiritual Fíjense que Déjenme decirle, amado hermano Que Si Dios, amado hermano Nobre nosotros Estamos muertos ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque todo se nos hace aburrido, hermano Cuando mandamos en el espíritu Muchas cosas, amado hermano Le suceden en la vida de nosotros ¿Verdad, hermano? Empezamos a agostezar, hermano Amado hermano Empezamos a sentir aburrimiento La palabra Ya no le sentimos sabor a nadie, hermano Somos como pan sin sal, hermano Que no sabe Y hermano, es que Fíjense que ¿Verdad que usted ha probado un pan Un pan, hermano, hermano Que no tiene nada ¿Verdad, hermanito? ¿Verdad que se siente feo? No, sí, pido Tiene que ponerle un poquito A que sea cremita Algo a salgo Para que sienta sabor ¿Verdad, hermanito? Y aleluya Lo mismo pasa con el café Cuando usted no lo indurce En el café ¿Verdad que amargo es eso, hermano? No, o sea, los cafeteros ¿Cuántos son cafeteros por aquí? Sí, sí Yo también Los hermanos Se encuentran Y es que es tremendo, hermano Cuando nosotros encontramos Ahora la palabra de Dios Y aleluya Empezamos a sentir amargo Aquello, amado hermano Que empezamos a arrugar Amado hermano Por todos lados Amén Y es que, hermano Miren Dios Ama al pecador Así, amén Y aborrece el pecado Miren, hermanitos Amén Así tienen que ser Los hijos de Dios, hermano Debemos que ser Los hijos de Dios Sí ¿Verdad que sí, hermanos? Yo creo que ya saben Por dónde ver Por dónde va el mensaje Los hermanos Porque ellos están gozando Allá, hermano Muchos están durmiendo Aleluya Muchos dicen Aleluya Muchos dicen, hermano Y ha venido otra vez Por lo mismo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Ese versículo Ya me lo sé Hasta de memoria Porque muchos sabemos De memoria Ese versículo, hermano Aleluya Pero no experimentamos Amado hermano Lo que ese versículo Quiere decir a nuestra vida ¿Verdad que sí, hermanitos? Y es que es tremendo, hermano Mire Dios es un Dios de orden, hermano Aleluya Lo que se hace en este lugar, hermano Es porque Dios le ha placido Que es el cielo ¿Verdad, hermanitos? Aleluya Pero hay un tema Para esta predicación, hermano Espero que usted, amado hermano Esté preparado, hermano Para recibir la hermana del cielo, hermano Aleluya El tema es el que cree Él tiene vida eterna Aleluya Aleluya Como a todos creen Aleluya Pero no lo digan No lo digan De la hermana del cielo Y a la hermana, hermano Créalo en su corazón Aleluya Porque dice la palabra de Dios Digo, Señor ¿Qué me estás queriendo decir a mí? Aleluya ¿Será que mi corazón todavía Le falta un poquito de limpieza? ¿Se ha preguntado usted, amado hermano? Cuando usted se pone a hablar En mal de otro hermano ¿Qué pasa? ¿De dónde sale ese mal pensamiento? ¿Verdad que sí? Sí Amén Por eso, amado hermano Cuando empezamos nosotros A murmurar en la casa de Dios Amado hermano Todos esos malos pensamientos ¿De dónde vienen? Y es, aleluya Cuidado con eso, hermano ¿Verdad que sí, hermanito? O sea, amado hermano Que si usted empieza a hablar En bien de nuestro hermano Del hermano ¿De dónde salen todos los buenos pensamientos? Por eso tenemos que tener cuidado Y es el Señor Es que siempre nos dice Cuidemos nuestro corazón Porque de ahí Mana la vida, amado hermano Y ahí también puede manar la muerte Amado hermano Una muerte No, miren la muerte física No Una muerte espiritual Y aleluya Sí, hermanos ¿Por qué creen que no hay muchos? Ya dijo el hermano También muchos ahora Mire, me gustó Yo no sé Me estoy Llenando, amado hermano Gracias por el maestro Que tenemos, hermano También Los maestros que tenemos aquí Hermanos Nos dan unas enseñanzas Tremendas, hermano Aleluya Que no se edifica Que venga enseñanzas Hermanos Es que estamos Erdos Y aleluya Están los hermanos Como en los hospitales Empezando a tener Amado hermano Un montón de agujas Por los brazos ¿Verdad que sí, hermano? Y usted sabe De que le estoy hablando ¿Verdad? Terapia intensiva, pues Sí, hermanos Muchos, amado hermano A esta palabra Le ponemos Tremesos Y es, aleluya A muchos A esta palabra Amado hermano En vez de estuvo santo Amado hermano Ay, hermano Nos enojamos ¿Qué es? Pero que bueno es Dios Amado hermano Porque aquí no hay Nuno de esos ¿Verdad, hermano? Ay, ¿Quién vive? Los cristianos aburridos Dicen, se quedaron en casa Sí, amén Aquí solo hay cristianos Alegres, hermano Por lo tanto Usted y yo, amado hermano Tenemos que estar dando Honra y gloria Que honra se merece Amado hermano Sí, hermanos Con mucha alegría Y gozo Dice una alabanza Sí, hermanos No hagamos Amado hermano Porque fíjense que Yo no sé Yo decía Señor Será porque Si se dan cuenta En nuestro cuerpo Tenemos siempre Dos cosas Que podemos Miren Tenemos los ojos Gloria a Dios Los oídos Hermano Dos agujeros Por la nariz Dos brazos Dos manos Hermano Miren que precioso Es Dios, hermano Gloria a Dios Aleluya Pero en vez De la mano Hermano Fíjense que esta mano No se lleva bien Con la otra No es cierto Hermano Fíjense No sé cuántos Han ido A la marqueta Me agarran Luzes con la izquierda Estamos a la boca Y con la derecha Y con la derecha Hermano Decimos voy a pagar esto Y lo demás No lo pagó Y aleluya Alá vale que es horrible Aleluya Porque de tal manera Amo Dios al mundo Hermano Y aleluya Y este mundo Hermano Este mundo Es tremendo Hermano Por eso es que El señor dice No, no, no Yo al mundo Yo lo desecho Quiero que usted Y yo Vengamos a él A él Tenemos que ir Hermano Porque de otra manera Hermano Estamos perdidos Hermano Y a ver Mire Y lo que me Impactaba Este Amado Hermano No sé cuántos Le han puesto atención Yo creo que Muchos lo sabemos De este versículo Hermano Que ha dado A su Mire A su único Hijo Mire Yo no sé Cuántos han creído A ese Único hijo Que el señor Nos trae Aleluya ¿Verdad que sí Hermano Si usted y yo Amado hermano No creemos Mire Amado hermano Que eres Dios Encarnado Es su hijo Hermano Este es Dios Hermano Cuando nosotros creemos Amado hermano Que el señor Hace buenas cosas En nuestra vida Hermano Aleluya La diferencia Hermano Que a veces Fíjense que no Queremos hacer Lo que el señor Quiere que Hagamos en nosotros Hermano Yo no sé Hermano Cuántos queremos Hacer la voluntad De Dios Aleluya ¿No crees por ahí? ¿Eh? Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Miren En estos tiempos Hermanos Todos miramos Las maravillas Que Dios hace Aleluya Pero Somos desagradecidos En meses Hermano Y a mí A muchos El señor Los bendice De diferentes maneras Hermano Pero definitivamente Somos desagradecidos Con el señor A muchos También nos hablaron Que nos ha hecho Milagros El señor Hermano Y a mí Yo no sé Si estaba bien Bien sincronizado Con el mensaje Que vino ahora Con los del maestro También hermanos Pero A muchos todavía Madre hermanos No sabemos A quién estamos sirviendo Aleluya No sabemos Madre hermanos Dónde estamos parados Amén Aleluya Queremos Ir perfectamente A los dos pensamientos Madre hermanos Miren En la vida del cristiano Solamente hay dos caminos Es malo Gloria a Dios Las palabras dicen Que no pueden De este cuerpo No pueden Salir dos clases De agua hermano Si sale a mar Es a mar Hermano ¿Verdad que así? Y sale de Cristalina Que bueno Que sale Que bueno Que sale hermano Tienen que amado Hermano En la vida del cristiano No sé que pase Hoy día Y se da cuenta Hermano Miren En la iglesia Venimos mucha gente Hermano Déjenme pararme aquí Para que me miren Venimos mucha gente Amado hermano Por un privilegio Hermano Solo para que nos miren Hermano La cosa no es así El asunto No va por ahí Es mejor que usted Venga a la casa De Dios Amado hermano A orar A orar y bonificar Usted ha visto Ha visto entrevista Espiritualmente Lo vamos haciendo Lo vamos haciendo Aleluya ¿Verdad que así? Ahí vamos Para el hermano Pastor Venga Donde usted Hermano Hermano Nosotros No tenemos bien Porque estamos Gratosos Con el hermano A los demás hermanos Le llaman El pastor Por allá Ahí van Y ya se van a decir Ay ya sé Lo que me va No Ahí va maquinando Y ya sé Lo que me va a decir Porque de tal manera Amado Dios Al mundo Hermano Aleluya Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Que él crea No se pierda Amén Usted y yo Amado hermano Si andamos Con Dios Amado hermano Vamos a tener Vida eterna Hermano Si usted y yo Amado hermano Nos enfocamos Al rato Perfecto Amado hermano Vamos a tener Vida eterna Hermano ¿Por qué le digo? Porque la palabra De Dios Así lo dice Pero en veces Hermano No queremos Hacer la voluntad De Dios Y le quiero Contarles algo Y muchos Amados hermanos Creo que Lo hemos Hemos argumentado Al señor Así como Nicodemo Aleluya Así También le hemos Hecho casos Así como Como Jonás ¿Te acuerdas de Jonás? Aleluya Nos dicen una cosa Y de repente Dice Voy a ir Conmigo Hermano Hermano William Le toca Barrer Tempradito Ahí No Hermano No se Bare Sino que Se va Para allá Hermano A comer A comer Alcacandra Alcacandra Hermano Allá Le pasa nada Al cabezón Hermano Aquí No va a echar La culpa Miren Hermano Es tremendo ¿Verdad? Sí Pues déjeme decirle Que Nicodemo Hermano Tremendo Amado Hermano Aleluya Argumentaba El señor ¿Cómo puede Nacer? Estando viejo En tal Viente De su madre Dijo Puede Poder Nacer De nuevo Y Aleluya ¿Cómo Hermano? El señor No hablaba De eso Hermano Muchos De nosotros Todavía Hermano Mire que Estamos viejos En el evangelio Hermano Y no podemos Nacer de nuevo Hermano Todavía Madre Hermano Se nos ha olvidado Madre Hermano De donde Nos ha Acabado El señor Todavía Se nos ha olvidado Madre Hermano Aquí Estamos adorando Hermano Se nos Olvida Hermano Ay 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 Señor Amado Y es que Amado Hermano Dios Sabe Amado Hermano Es lo que Nosotros Tenemos Necesidad Hermano Nosotros Decimos Aquí Siempre Hermano Que el señor No ha venido A abrir Cerrar de ojos Muchos Todavía Siguen pensando Si ya llevo Veinte años Y no ha llegado ¿Verdad Que si? Con la gloria De Dios Amado Hermano Ya voy Para los Siete Años Hermano Y déjeme Decir Amado Hermano Que estos Han sido Los mejores Días De mi Vida Amado Amado Hermano Donde Estoy Gozando Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Amado Hermano Allá Arriba Miren Atrás Hermano Los Tiempo Los Jóvenes Puedes Dicir Ah Hermano Porque ya Está aburrido Ya No Si se dan Cuesta A los Jóvenes No les gustan Estas Cosas Miren Los Jóvenes En la Casa De Dios Son Como Sangre De Nariz Hermano Si Hermanos Miren Que son Poquitos Los Jovencitos Y Los Poquitos Que Están Buscando Novia No Si Hermano Porque No Venimos A buscar El Señor Y Después La Novia El Señor Sabe Amado Hermano De Lo Que Usted Tiene Necesidad Hermano Aleluya Si se da cuenta Fíjense que Muchos Encontramos Tropiendo Porque Una Miren Una Cosa Que Realidad Hermano Nos Enojamos Con La Novia Ya No Queremos Estamos Bien Empurrados Ahí Con La Novia Aleluya La Queda Viendo No Me Toques Se Le Fue La Bendición Se Le Fue El Gozo Se Le Fue El Gozo Ay Hermanito No Digamos A Los Músicos Aleluya Le Dicen Hermanito Anda Mal Baje No Hermano Como Que Ya Ya No Viva Ya No Vuelva La Palabra Viva Viva Si Hermano Se Acabó El Amor Y Antes Allí Amado Hermano Que Le Daba Duro Hermano Con El Piano Y Todo Eso Hasta Los Degos Se Pusieron Duros Hermano Que Tremendo Mire Amado Hermano La Vida Del Ser Humano Mire Ay Hermano Por eso El Señor Dice Que A Todos Nos Conoce Amén A Todos Nos Conoce El Señor Hermano Mire Hermano Mire Ya Puedes Hasta Mi Mire Que Hermano Me Estaba Dando Y Yo Decía Señor Que Bueno Que Me Estás Hablando Señor Ya Podemos Venir Tiene Escudo Una Corbatona Y Unos Ay Hermano A Ver Que Dice Miren Vamos A Con Las Hermanas Que Se Van A Molestar Conmigo Muchos En Algunas Biblias Así Tien Chiquitas Que Cajen Las Miras Ay Hermano Te van a dar Unos Seguradores Que Dicimos Hermano Te van a dar Dos mil Dólares Hermano Y Para Comparar Una Biblia Hermano No Tenen En Honore Y Decir Voy a Buscar Cien Dólares Para Poder Ver La Letra Bien Nombre Le Dije Que Iba Estar Bueno Hermano Mire Yo Dos hermanos Dos Conocer Hermano Pero Es Que Yo Estoy Medio Mío Aleluya Si Ah Bueno Bueno Yo Se Conocer El Espíritu Hermano Casi No Migo Hermano Pero Fíjese Que Yo Digo Mi Esposa Conforme Va Creciendo Hermano El Cuerpo Va Venguando Hermano Tu Cuerpo Pero Se Va Lleando El Espíritu ¿Verdad Hermano? Así Tiene Que Ser ¿No Hermano? O Sea Con Fuerza Yo Vaya Creciendo Y Yo Si Yo Me Lo Que Estamos Hermano Y Muchos Lo Miren Muchos Lo Hacemos ¿Sabes Para Que Para Esconder La Cartel Hermano Para Que No Siepan Que Somos Cristianos ¿Verdad Hermano? Aleluya ¿Cómo Pueden Hacer De nuevo Al Hermano No No Vayan A Las Hermanitas Una Exhortación En Amor Aleluya Si Hermanos Es Que Hermanos Es Una Realidad Hermano Aleluya Una Realidad De La Vida La Vida De Cristian Hermano No Es Fácil Hermano Pero Tampoco Es Imposible Todos Le Tocamos En Nuestro Corazón Amado Hermano Ale La Horda Que Vive Hermano Más A la Vida Hermano Que Ahí Que Es Hermano Que Bonito Dios Hermano Todas Las Cosas Obran Para Bien Dice El Señor Aleluya Si El Señor Está Hablando De Esa Manera Amado Hermano Es Para Que Se Afirmemos En Los Caminos Del Señor Aleluya Si Hermano Porque Muchos Todavía Estamos Cimentados Amado Hermano Miren Así Ven En Puro De Sus Pantanitos Así Hermano Poco A Poco En Vez De Ir Para Rampa Vamos Para Vamos Cuando Llevamos Acá Dice Señor Aquí Estoy Hasta Acá De Todos Ya No Podemos Salir Tenemos Que Esperar La Mano Del Señor Que Nos Levante Hermano Aleluya Para Que Esperar Esas Cosas Amado Hermano Si Estamos En El Mejor Tiempo Ahora Aleluya Muchos Están Preocupados Por Escuché La Predicación Por El Tron Que Nos Va A Sacar A Todos Preocupadísimos Andamos Por eso Hermano Preocupes Amado Hermano Que Buscar El Reino De Dios Hermano Porque Ahí Amado Hermano Si El Señor Quiere Amado Hermano Ese Hombre Lo Quiste Un Amén Salar De Ojos En quien Usted Ha Creído Entonces En quien Yo He Creído Hermano No Se Preocupe Por Lo Que Diga Hermano Si Usted Está Bien Con Dios Así Lo Puse Yo Dije Yo Si El Pastor Cuando Lo Llamas Que Es Preocupado Imagínense Y Digo Yo Y Y Ana Más Preocupado Cuando El Troncito Es Chiquitito Dice Los Voy A Y Los Conoce Ana Más Preocupado Usted Que Él Si Hermano Por Allá También Me Predicaron Hermano Le Dijeron Bueno Si Me Deportan De Aquí Allá Voy A Al Señor El Señor Es De Aquí El Señor De Allá Hermano El Señor Es De Donde Quiere Que Usted Vaya Amado Hermano Tiene La Tiene Miedo De 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 Muchos De Nosotros Tenemos Miedo De De Ahí La Estufa Eléctrica Allá Con Leña ¿Ves Hermano? No Hermanos Muchos Hermanos Todavía Yo Ya Le dije A mi Esposa Le dije Ve Pensándolo Le digo Que Si El Día Que Me Digan Vas Para Afuera Nos Vamos Todos Juntos Había Una Obra Allá Madre Hermano Si Me Tocen A Miedo Una Obria Allá Me Voy A Miedo Otra Obra Viven Cristo Hermano Tenemos Que Ir Pensando ¿Verdad Que Si Hermanito A Muchos Se Les Hace Difícil Y Decir Ay Ay Hermano Ay ¿Qué Voy A Hacer Si Me Deporte El Trump Tiene Miedo De Llegar A Tierra Todavía El Pueblo De Dios Así Madre Amiéndole Mire Amado Hermano Confianza En ese Hombrecito Insignificante Hermano Tiene Miedo No Es Miedo Hermano ¿En quién Nosotros Hemos Confiado Entonces Ay Hermano No Si Hermano Miren Muchos De Nosotros Miren Andamos Las Manitos Así Bien Trabesita Ve Amaro Aquí Nos Da Temor Y Agarrar Un Cubo Allá Hermano Partir Hermano Pero ¿Sabe qué Hermano? De Mera Parece Alecible Hermano Miren Esta Miren Esa Cosa Bien Seria Hermano ¿Usted Por qué Ha sabido Destruir Su Dinero Lo Que El Señor Le ha Dado Aleluya Estuviera Bien Preparadito Hermano Yo Seguro Que No Estuviera Con Ese Temor Tengo Un Milloncito Me lo voy a llevar Para Honduras Hacer una obra Me lo voy a llevar Para Salvador Hacer una obra Para México Hacer una obra En México A Guatemala La Belén No Pero Todos Vamos En un Carrito Nuevo ¿Verdad? Adiós Bueno No Hermanitos Te puso Esta billete A dólar ¿Verdad? Ya estoy A pesos Porque Ya no vale Nada Y no Estoy enojado Hermano Y no Para que Usted Abra Los Ojos Hermano Abra Los Hijo De Dios Preparados Si hermanos Ay hermanos Es que Yo no se El pueblo De Dios Todavía Amado hermano Nos falta Mucho Hermano Y amén Se recuerda La historia Donde Moisés Sacó Al pueblo De Egipto Amén Así hay Muchos Todavía Hermano Por ahí Aleluya No que digan Al poder De Dios Pero que bueno Amado hermano Que siempre Hay hombres Que están Metidos Con el Señor Aleluya Sabiendo Amado hermano Que el Señor Amado hermano Va a levantar Bandera por usted Y por mí Amado hermano Porque el Señor Amado hermano No lo va a dejar Solo Amado hermano El Señor Amado hermano Dice en tu palabra Hermano Que no lo va a dejar Miren Así Ni un día De nuestra vida Amén Por eso hermano El pueblo De Dios Amado hermano Olvídese ya De esas cositas Que pasan aquí Amado hermano Miren No sé cuántos Tienen Ganar madera Miren 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 Que hombrecito Hermano Miren Es un hombrecito Que los tiene Preocupados No solamente Aquí Hay millones De gente Que están Preocupadas Aleluya Pero bueno Pero bueno En el mundo Ahí se las Puedo pasar Porque yo me Recuerdo Que yo decía Yo si no trabajo No como Así decía yo antes Ahora en Cristo Digo Si el Señor Amado hermano Me permite Trabajar Yo Él me va a dar El maná De vida ¿Verdad que sí? Ay hermano Ay Ay No me habían Preocupado Todavía Mire Cristo Preocúpese Amado hermano Cuando día Cristo Viene Y usted Amado hermano No está preparado Ahí sí Preocúpese Amado hermano Porque se va a quedar Amado hermano Mire Amado hermano Yo no creo Que usted Quiera quedarse A la gran tribulación No Nos vamos Con él O no nos vamos Amado 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 Entonces Agarremos Del Señor Hermano Amado No dejen Esas cositas Mire Por ahí Los hermanos Ahí dicen Ay hermano Me cae Hermano Usted Pídese De eso O de poder Y a tú Amado 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 Sí hermano Ahí dice Ah mire Que no me gusta Cómo es el vestido Que trae la hermana Está feo Usted O de poder Diga Que la gloria Dios Aleluya Amén Sí hermano Sí hermano Yo me voy a poner El trajecito Que antes Hermano Y le puso Otro paleta Y le puso A la copia Allá Ahí Sí hermano Yo no creo Que me voy a llevar Arriba ¿Verdad que así? Ah no le digo Póngase bonita Póngase Guapo Los caballeros A la copia Es una copia No le digo Sí hermano Yo no loiro A la copia No le digo A la copia Que te vecino ¡Ah!